Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente. El día de hoy tengo aquí a mi amigo JC Blues y al gran Gonzalo Araya que nos visita, chileno radicado en Brasil, tremendo armonicista. Y hoy día vamos a soplar paletas y tocar la Cogote Yegua, un ratito. Así que disfruten. Cogote Yegua 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 Cogote Yegua